Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Cuencamé, Durango, para comentarles que Rubén Enrique Flores, jefe del CADER, expresó que hasta la fecha continúan operando algunos programas del gobierno federal. Bien, con relación a los programas que continúan operándose en estos momentos aquí en lo que sería el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Cuencamé, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pues el PROCAMPO, el PROCAMPO donde tenemos todavía algunos pagos pendientes, más o menos consideramos que lo que nos falta por pagar está alrededor del 4 o 5%, que son mínimos en relación a lo que ya se ha pagado, pero como quiera está pendiente eso y pues obviamente estamos al pendiente para que el productor reciba en su momento el pago correspondiente. Les pedimos de la manera más atenta a los productores con los que tenemos pagos pendientes que tengan paciencia. Resulta de que por el proceso de cambio de la administración pública, bueno, hay retraso, inminente retraso en la generación de estos pagos, pero ya no hay ningún problema por parte de nosotros en cuanto al proceso para la emisión de los pagos ni por parte de Acerca que todavía está a cargo de la emisión de estos pagos, entonces además es cuestión de que sean en general los recursos para emitir esos pagos. Les suplicamos de la manera más atenta a los productores que tengan un poquito de paciencia y su comprensión como siempre ha sido. Esos pagos seguramente los tendrán pronto ya en sus manos, ese recurso. Respecto al diésel agropecuario, bueno, continuamos nosotros con la operación para la reposición de tarjetas que se extravían o que se dañan. Este, y bueno, alguna consulta que quieran realizar los productores, obviamente, estamos a la orden aquí para orientarlos. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Esta es la información que tenemos hasta el momento para Noticieros Garza Limón, desde Cuenca Medurango, reportera Guadalupe Ramírez, camarógrafo Armando Ramírez. ¡Gracias!